¿Qué es la contaminación de los recursos naturales? Si no hacemos lo que tenemos que hacer en los próximos 10 años, las consecuencias serán irreversibles. Es por estos motivos que hoy nos encontramos en este tercer foro regional sobre medio ambiente, cambio climático, seguridad alimentaria y nutricional del Parlamento Centroamericano.